El Espíritu Santo Bendecimos el nombre de Jesús, levanta tus manos para arriba, aleluya Gloria a Dios, el Espíritu de Dios está aquí como el poderoso gigante, ¿quién lo cree? Aleluya, mitad fuego y mitad resplandor está aquí en este lugar, aleluya Mi alma te adora, ¿quién vino a arrebatar una palabra de parte de Dios? ¿Quién cree que Dios está aquí? Denle un fuerte aplauso al que cree que Dios está aquí Bendecimos el nombre de Jesús Le damos gracias a Dios por esta oportunidad Y luego al pastor René Acosta, aleluya Que me da la oportunidad de estar compartiendo la palabra del Señor aquí en este lugar Bendito sea el nombre de Jesús Es más que un honor estar aquí en este monte santo, aleluya Así como le llaman, el monte de la transfiguración Dile que está a tu lado, transfiguración ¿Quién se transfiguró? Jesús se transfiguró, ¿verdad? Aleluya, o sea que si Jesús tiene la potestad de transfigurarse También Jesús puede hacerlo con nosotros Aleluya, nosotros estamos hoy transfigurados en el Espíritu Gloria a Dios Rápidamente busquen su Biblia mis amados hermanos Bendecimos y honramos el nombre de Jesús Gloria a Dios No deje de adorar a Dios Él está aquí, bendito sea el nombre de Jesús Gloria a Dios Adoramos el nombre de Jesús Vamos a buscar en nuestra Biblia rápidamente En el libro de Éxodo capítulo 13, verso 21 y 22 Bendito sea el nombre de Jesús Repito, libro de Éxodo 13, verso 21 y 22 Gloria a Dios Él está aquí, no dejes de adorar a Dios Mi Padre está aquí como poderoso gigante Siento a mi amado aquí Siento mitad resplandor y mitad fuego aquí Aleluya Vamos a leer las palabras del Señor con un amén Iniciamos la palabra, el que lo tiene Fuerte, fuerte Gloria a Dios Las palabras de Dios se leen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice así Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube Para guiarlos por el camino Y de noche en una columna de fuego para alumbrarles A fin de que ya anduviesen de día y de noche Nunca se apartó delante del pueblo Dile, nunca se apartó La columna de nube de día Ni de noche la columna de fuego Vamos a dar gracias a Dios por su palabra Mi alma te adora, Espíritu Santo Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Dios mío En este hermoso momento, Padre, estamos delante de tu presencia Estamos delante de ti, Padre amado Levanta tus manos Empieza a abrir tu boca Porque los ángeles de Dios Están aquí en este lugar Padre, gracias Padre, gracias Padre, gracias Padre, gracias por tu palabra Padre, que desciendan los ángeles Los ángeles con espada desenvainada Los ángeles mitad fuego y mitad abasalla Y que sobre todas las cosas Descienden lejos mitad fuego y mitad resplandor Padre, en el nombre de Jesús Padre, abasaca, tarabasalla Padre, yo te pido, Dios mío Que tú te glorifiques con poder y con gloria Padre, prometemos darte la gloria, Señor En el nombre de Jesús Amén y Amén Vamos a predicar en esta hermosa mañana Bajo el tema Conociendo al Dios mitad fuego y mitad resplandor Abasalla Un rabasoque ¿Quién quiere conocer a Dios mitad fuego y mitad resplandor? Yo sé que muchos de nosotros estamos en la presencia Pero pocos pueden conocer la gloria Aleluya Que posiblemente conoció el pueblo de Israel Mi alma te adora Podemos conocer que el pueblo de Israel Era un pueblo marcado por Dios Aleluya Cuando Dios habla con Abraham Y le dice Bendito sea el nombre de Jesús Que él sería padre de multitudes Desde entonces empezó a existir El pueblo de Israel en el corazón de Dios Desde entonces empezó a existir Este pueblo, aleluya En el embrión de Dios empezó a nacer Y empezó a manifestarse Dice la palabra del Señor Que Abraham no tenía ni una simiente Y después, aleluya Resultó ser padre de muchedumbre, aleluya Resultó ser padre de multitudes Y de este padre, aleluya Antes que Dios O después de Dios Viene esta nación Y nace del Señor Aleluya Pero cuando hablamos De que alguien nace de Dios No es cualquier cosa Estamos hablando Que cuando una persona Nace del embrión de Dios Aleluya Nace del poder Y la gracia de Dios Viene a manifestar el fuego Y viene a manifestar el poder Ningún pueblo Caminaba en el desierto Con mitad fuego Y mitad resplandor Solamente el pueblo de Israel Dice la palabra de Dios Que de día Andaba una nube con ellos Para que el sol no los quemara Y de noche andaba A manifestar fuego Aleluya Quiere decir Mi alma te adora Que los hijos de Dios Ni de día Ni de noche Están desamparados Siempre abasalla Siempre estamos cubiertos Con la presencia de Dios Dice la palabra de Dios Que el pueblo de Israel En el desierto Las ropas no se le desgastaron Dice que siempre Se mantenían Con los mismos zapatos La misma ropa Durante 40 años Quiere decir Que este pueblo Estaba sustentado Aleluya No con cualquier cosa Sino con algo Sobrenatural Con algo que sobrepasaba El entendimiento humano Yo vengo a hablarle De gente Que tienen que salirse De lo natural Y que tienen que entrar Al límite espiritual Tienen que empezar A creer Aleluya En aquel Dios Que es poderoso Yo lo digo por mí Porque a veces Como humanos Nosotros decimos ¿Dónde está Dios? En nuestro desierto Empezamos a llorar Y empezamos a decir Dios pero yo ayuno Dios pero yo oro Dios pero yo busco Tu presencia Y cada vez que te busco Las cosas se vuelven peor Pero lo que tú no sabes Que tú estás rompiendo muros Tú estás rompiendo hierro Tú estás rompiendo paredes Cosas que nadie puede romper Entonces cuando el proceso Se te ponga difícil Ahí es que mi estar resplandor Estará contigo Aleluya Ahí es que el Padre Estará manifestando Su gloria Cuando todo está tranquilo No hay nadie ahí Estoy hablando con alguien aquí Cuando todo está tranquilo Asústate Y pregúntale al Señor Señor Indícame por dónde Estoy caminando Señor indícame Qué es lo que estoy haciendo Porque cuando todo Está tranquilo Hay algo que se detuvo En el mundo espiritual Y nosotros como hijos de Dios No nos podemos detener En el mundo espiritual Hay mucha gente Que te ven tranquilo Y detenido en el mundo físico Y dicen Este no es de nada Eva Zaya Y rabasó Que está rabasaya Pero voy a revelar Algo profundo Mi alma te adora Y es que el mundo físico No se compara Con el mundo espiritual Cuando tú estás sentado Tú no sabes Si esa sierva O ese siervo de Dios Está en el mundo espiritual Rompiendo cabezas A principados Derribando a Abasaya Derribando los altares Derribando las brujas Me pasa a mí Que hay gente Que me ven sencilla Ay, pero tú te sentas Y digo yo Ajá Créete que yo estoy sentada En el mundo espiritual Estoy peleando con demonios Estoy peleando con principados Aleluya Y el Padre me dice Estoy contigo El otro día Le pregunté a Dios Dios, tú estás conmigo En oración Y cuando entro Al mundo espiritual Que Dios me entra Porque nosotros No entramos solos El que entra solo Váyese a ayunar de nuevo Y a orar Y arrepiéntase de nuevo Porque solamente Los demonios Solamente Los satanistas Los hechiceros Salen solo De su cuerpo Pero cuando el Dios Que te saca Tú le preguntas A Dios en oración Porque yo no se lo pregunté A Dios parada Yo no se lo pregunté A Dios fuera de comunión Se lo preguntó A Dios Dentro de la comunión De Dios Conectada con el Padre Yo quería saber Si Dios verdaderamente Estaba conmigo Porque en medio De la prueba En medio del proceso Pensamos que Dios Nos abandonó Pero Dios No abandona a nadie Por eso le traigo Esta palabra Pueblo de Dios En esta noche En este monte De transfiguración Vengo a decirte Que es momento De conocer A mitad fuego Y mitad resplandor Y cuando entro Al mundo espiritual Me voy navegando En el mar Como Vestida como de buzo ¿Sabes qué significa? Las personas que son buzo Son personas que buscan En dimensión En lo profundo Mi alma te adora Y cuando empiezo a buscar Veo dos tiburones Y esos dos tiburones Representan al enemigo Dentro del mar Dentro de tu búsqueda Porque cada vez que te levantas A buscar a Dios Se levanta el diablo Mi alma te adora Cada vez que tú dices Voy a ayunar El diablo te rompe el ayuno Pero cuando el diablo Te detenga Continúa Y sigue hacia adelante Nosotros como cristianos Tenemos que ayunar y orar Pero hay gente que ayunan y oran Y su corazón Están apartados de Dios Hay gente que oran mucho Y Dios no está con ellos Mi alma te adora ¿Sabes qué acontece? El misterio está Que cuando tú estés buscando a Dios Tú tengas un corazón Con triste y humillado Delante de la presencia de Dios Le doy un fuerte aplauso Al Espíritu Santo Porque hay gente que cree Que su fuerza está en el ayuno No, tu fuerza no está en el ayuno Tu fuerza está en aquel que está ahí arriba Sentado en su trono Mi alma te adora Aquel que dice Yo te coquí Mi alma te bendice Y nadie me aparta de ti Gloria a Dios Y yo veo que estoy en el mar Y de repente voy a una guagua Con alguien Y en esa guagua Empiezo a cantar Estoy rodeado 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 De una gloria que no veo No veo No veo No veo Sin mirarte Yo te siento Te siento Te siento Mi alma te adora Estoy rodeada de ángeles El Padre no me ha abandonado El Padre no te ha dejado Él me respondió Siento la presencia de Dios sierva Y rabazó Que esta rabazaya Todavía no te he dejado Y rabazó Que esta rabazaya Tú estás rodeada de ángeles Saca esta rabazaya Mi alma te adora Y cuando me dice así Me dice que mi casa está rodeada de ángeles Los demonios no entran Y cuando un demonio entra Se quema Mi alma te adora Cuando un demonio entra Está en guerra Tiene que quemarse ¿Por qué? Porque yo creo en mitad fuego Y mitad resplandor Yo creo en el Dios que dijo Estaré con mis pueblos Hasta el final de los tiempos Haré un pacto sempre eterno Con mis pueblos Mi pacto no acabará nunca Mi pacto trasciende Mi pacto entra en la eternidad Mi alma te adora Siento la presencia de mi amado Yo no estoy hablando cualquier cosa aquí A rabazóqueta rabazaya Estoy hablando el alma y el espíritu de alguien Porque muchas veces le hablan a tu carne Pero en esta hora Vengo a hablarle al espíritu ¿Quién se atreve a entrar a la batalla? Rabazóqueta rabazaya ¿Quién se atreve a conocer mitad fuego y mitad resplandor? ¿Quién se atreve a levantar su espada? Y a decir Él está conmigo con el poderoso gigante A veces tú quizás Haces algo que a Dios no le agrada Pasa algo y tú dices Dios me abandonó Dios no te abandona No Porque Dios dice Yo amo Yo amo Yo aborrezco el pecado Pero amo al pecador Mi alma te adora Mi alma te bendice En medio de ese proceso Hay muchas personas Que le fallaron a Dios tal vez Mi alma te adora Lo digo porque en muchas ocasiones Como humanas Le he fallado a Dios Y creo que Dios me abandonó Y cuando creo que Él me abandonó ¿Sabe qué me dice? Te voy a levantar con más fuerza Gloria a Dios Gracias Porque esto no es para el que empieza Esto es para el que termina Esto no es para el que habla Esto es para el que busca Mi alma te adora Mi alma te bendice Esto no es para el que hace Y no pide perdón Esto es para el que pide perdón Y acepta a Dios Entonces el pueblo de Israel Andaba en medio del desierto El pueblo de Israel Muchas veces pensaba Que estaban solos Se quejaban y decían Dios nos trajo el desierto A matarnos Gloria a Dios Hay mucha gente Que en medio del desierto Dice Dios me abandonó Gloria a Dios El pueblo de Israel En el desierto decía Dios tú trajiste A matarnos aquí Gloria a Dios Y empezaban a cajearse Se levantaban Mi alma te adora Y pedían comida Dios Mi alma te bendice Y cuando Moisés Iba delante de Dios El pueblo que tú me diste El que tú me mandaste Te ha regado Porque dice que no tiene comida Yo no te estoy hablando De ching personas Te estoy hablando De una multitud de personas Que estaban caminando En el desierto Quien iba a creer Que algo sobrenatural Andaría con ellos Que Dios Lobar de los ejércitos Descendería Yo me leí El antiguo testamento Y es increíble Como Dios descendía Dice que Dios Descendía en el campamento A Dios se le hizo Una casita Más o menos como esta Hablando dominicalmente Mi alma te adora Aleluya Y él descendía En esa casita Y ellos lo veían Que él hacía así Iba a sacar A rabasalla Es rabasó Que tarabasalla Y descendió Otra columna Aleluya Y ellos Allá De lejos Porque le tenían Miedo a Dios Y solamente Los que estaban Calificados Para entrar Que eran Moisés Y Aarón Iba Mi alma te adora Y escuchaban Lo que Dios Estaba diciendo Mi alma te bendice ¿Sabe qué quiere decir? Que el pueblo De Israel Cuando pidió comida Se le dio Codorniz Amén ¿Sabes qué te quiere decir Dios en esta hora? Yo estoy dispuesto A hacer cosas Grandes y poderosas Con mis hijos Pero a veces Paso por el proceso A mi siervo Y a mi sierva Para ver lo que Hay en su corazón Los pasos Por el desierto Para ver si De verdad Me aman Aleluya Aleluya Hay veces Que Dios Te da un tiempo De refrigerio Y Dios no es malo Dios es bueno Dios es buenísimo Amén Pero ¿sabe qué pasa? Que Dios no va A preparar En dengue En dengue Dios no va A preparar débiles Dice las palabras Del Señor Que el reino De los cielos Sufre violencia Y solamente Los valientes Solamente Los guerreros Van a arrebatarla Amén Quiero decir Que cuando Dios Te está preparando Te va a dar En el proceso Que tú no puedes pasar Porque Dios Te da lo que Tú no quieres Pero ¿sabes para qué? Para decirte Tú puedes Aleluya Tú lo puedes Superar Tú lo puedes Pasar Y cuando tú Pasas el proceso ¿Sabes qué pasa contigo? Te vuelves más fuerte Porque lo que no te mató Tiene que ver Te ha levantado Como las águidas Mi alma te adora Lo que no te dejó En el suelo Lo que no te abasalla Lo que no te descarrió Tiene que levantarte Hay gente Hay gente que con una Pruebita Se descarrea ¿A quién tú le estás Creyendo? Aleluya ¿A cuál Dios Tú le estás sirviendo? Santo Mi alma te adora A Dios que yo le sirvo Mi alma te bendice Aunque tú Estés descarriado Te va a seguir Aunque tú Estés como estés Él va a pelear Por ti Gloria a Dios Aleluya Porque los perdidos Son como la arena Del mar Pero los que creen En Dios Sus palabras Escuchan Mi alma te adora Por eso que Conociendo Al mitad fuego Y mitad resplandor Cuando tú lo conoces Tú no le tienes miedo Al diablo Que al Señor Lo resplenda Cuando tú lo conoces No hay obstáculo Que te sobrepase Aunque tú No tengas nada Tú vas a adorar a Dios Aunque tú Te venga el proceso Tú vas a adorar a Dios Yo me gozo Porque esto no es preparación De hoy para mañana Porque para Dios Preparar a una persona La persona Tiene que tener Conocimiento Que es lo que Dios Está haciendo Si tú no sabes Identificar el proceso Vas a volver A pasar el proceso Una, dos, tres, cuatro Hasta que el proceso Te venzas Y o hasta que tú Venzas al proceso Amén Por eso el pueblo de Israel Tuvo cuarenta años En el desierto Más sin embargo Sus heridas Eran de tres días Porque Dios tenía que ver Que había en el corazón De aquel pueblo Mi alma te adora Mi alma te bendice Por eso es que Dios dice Yo seré tu pueblo Tú serás mi pueblo Aleluya Yo estaré en medio de ti Mi alma te adora Quiere decir que en medio De nosotros está Dios Amén El pueblo de Israel Se descarriaba Cada rato Ustedes no ven Lo que pasó Desde que Moisés Subió un rato Al monte Que pasó con el pueblo El pueblo Inmediatamente Se desvió El pueblo Inmediatamente Dijeron Queremos algo Aquí a adorarle Y empezaron A hacer un becerro De oro Mi alma Adora el nombre De Jesús Pero cuando Moisés Estaba allá arriba ¿Sabe cuál era La conversación De Dios? Dios le decía Moisés Mira, vamos a destruir A ese pueblo Mira lo que está haciendo Tu pueblo Tu pueblo levantó Un becerro de oro Mira lo que hizo Tu pueblo Yo lo voy a destruir Y Moisés empezó A interceder Y empezó a pelear Pero Dios Señor Si tú mates Ese pueblo Van a empezar A hablar de ti Van a empezar A decir Que tú lo sacaste Para matarlo Y por la misericordia De Dios Y por la misericordia De Moisés El pueblo no fue destruido Amén El que menos tú pienses Está intercediendo Para que Dios No te mate Amén El que menos tú pienses Dios viene Y se le rebele Y dice Mira lo que está haciendo Fulana Y no es que Dios Es chismoso Lo que pasa Es que Dios Se mete en los secretos Se mete en los profundos En el corazón Del hombre Y lo escudriña Y ve que hay en él Amén Y empieza a escudriñar Porque una cosa Es que a una persona Le pase algo Y otra cosa Bendito sea el nombre De Jesús Es que la persona Venga una prueba Sobre él O sobre ella Mi alma te adora Aleluya Cuando vienen las pruebas Sobre ti Tú no te vas a morir Pero cuando algo De tu corazón Tu mismo corazón Te mata Lo que tú eres Hace que Dios Te dé la espalda Porque Dios Conoce el todo Todas las cosas Dios se mete Donde sea Dios se mete En lo más profundo Dios se mete En los hoyos No hay lugar Que Dios No pueda entrar Allá estará Dios Aleluya En el momento En el lugar Más incógnito De la tierra Allá está Dios Metido Porque Dios Es grande Porque Dios Es poderoso Y este pueblo Nació en el embrión De Dios Luego Dios A luz Abraham Y Rabasó Catarra Basal Y luego que Abraham Da a luz El pueblo Empezó a pasar El tiempo Y Dios Le había mostrado Ya a Abraham Que iba a pasar Con el pueblo Abraham no era Quien iba a libertar En el pueblo Sino la descendencia De Abraham Aleluya Posiblemente Tú te lo haces En la prueba Ahora Pero tú no sabes Si estás peleando Por tu descendencia Si estás peleando Por lo que viene Gloria a Dios Muchas veces Tú tienes toda la carga Pero estás peleando Por tus hijos Por tu nieto Por el bisnieto Por el que viene Tú le estás Preparando el camino Gloria a Dios Y cuando viene Un nieto tuyo Está usado En las naciones Y dirán Pero que gloria Cargue ese hombre Pero que gloria Cargue esa mujer Y lo que el diablo No sabe Es que desde antes Había alguien Orando por él Había alguien Orando por ella Y tú ves que Se levantan Los muertos Y tú ves que Los paralíticos Caminan ¿Sabes por qué? Porque alguien Peleó por ti En el secreto Entonces Abraham Peleó por su pueblo Primero Y dice la palabra De Dios Que Dios le habló A Abraham Y le dijo Mira Tu pueblo Va a estar cautivo Durante 400 años En tiempos de oscuridad Pero yo Con mis manos poderosas Lo sacaré De las manos Del enemigo Aleluya Y dice que Cuando Dios habló Como se dice Me acordé De las promesas Que le hice A mi hijo Abraham Y me he visto En mi pueblo Que durante tantos años Ha sido oprimido Pero había una palabra Aleluya Ya para terminar Gloria a Jesús Que quiero introducirlo Dentro de ustedes Y era que los egipcios Tenían miedo De los hebreos Porque los hebreos Se multiplicaban Las mujeres hebreas Parían fuerte A vasaya Lo que nacía De las mujeres hebreas Los hebreos No eran chiquiticos Los hebreos Eran grandes Las mujeres hebreas Eran siempre Mujeres que parían Mujeres que trabajaban Mujeres que manifestaban El poder de Dios Para más decirte Las egipcias No sabían hacer partos Eran hebreas Eran las hebreas Que hacían partos Porque cuando tiraron El decreto De que mataran A todos los niños Las hebreas Con el temor De Dios Dijeron Nosotros no vamos A hacer nada Contra esos niños Que van a nacer Porque Dios Le habló Al corazón De las hebreas Pero ellos Porque tú Son enemigos En el secreto Van a empezar a hablar Van a empezar a decir Tenemos que oprimir Tenemos que pisotearlo Y ramasalla Tenemos que hacer Que se nos crezca Tenemos que hacer Que se nos se levante Mi alma te adora Porque si se levanta Nos vamos a echar a cabeza Y dice las palabras Del Señor Que mientras más Los oprimían Más ellos Se multiplicaban Mi alma te adora Mientras más Te opriman Ponte de pie Más te van a multiplicar Mi alma te adora Mientras el enemigo Te haga guerra Te vas a multiplicar Mi alma te adora Espíritu Santo Por eso Dios Te trae esta palabra En esta hora Mita fuego Y mitad resplandor Es el que está En medio De este pueblo Mi alma te adora Sigan hacia adelante Kilómetro 5 Para Cristo Sigan peleando La batalla Aquí hay una unción Y aquí hay un poder No todo el mundo Hace esto Y cuando todo el mundo No hace lo que tú haces Tú eres diferente Cuando tú buscas a Dios De manera diferente Dios dice Él no es igual Mi alma te adora Espíritu Santo Vamos a levantar Nuestras manos Vamos a levantar Nuestras manos